Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fernanda Iglesias y soy guía registrada de Cernatur. Hoy día les vamos a mostrar el maravilloso bosque que hay en la zona central. Estamos aquí en la región metropolitana, en Santiago. Y vamos a hacer este recorrido en uno de los tenderos que tiene el Cerro Manquehue. Para mostrarles el bosque esclerófilo. No sé si muchos saben, pero este bosque, a pesar de que lo encuentren muy común si viven en Santiago, es un bosque que es realmente único en el mundo porque crece solamente en el clima mediterráneo. Y el clima mediterráneo existe en cinco partes del mundo y solamente en una en Sudamérica y es aquí, en esta zona, en la zona central de Chile. Así que tenemos muchas cosas que contarles y espero que lo disfruten. En esta parte del cerro les quería mostrar algo que es súper característico del bosque esclerófilo. Que es que en todos los cerros del arroz de la región metropolitana y la zona central existen dos laderas súper marcadas. ¿Por qué? Porque en el lado norte tiene mayor exposición al sol y en el lado sur siempre hay una parte que está más sombría. Esto hace que haya una diferencia en la vegetación que crece en las laderas. Y en esta parte, como pueden ver ahí, hay dos quebradas súper marcadas. Y a la izquierda se ve totalmente un tono súper distinto de unos verdes como más claros, más pálidos, que son de los chahuales y los coyiguay, que son estos arbustitos chiquititos. Y a la parte derecha, que es la parte más sombría, en la ladera sur, se ven otros árboles como el peumo, boldo, quillay, que en el fondo tienen una capacidad de crecer más frondoso. Y de hecho es una característica súper importante y es así tal cual como la vemos ahora, súper súper marcada. Lo que hace súper interesante recorrer estos cerros de un lado hacia el otro porque lo que se puede ver es muy 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 distinto. Ahora les quería mostrar el árbol más bacán del cerro, según mi opinión, que es el quisco. Este cactus que está aquí, que miren lo grande que es. Los cactus, como el quisco, crecen aproximadamente hasta 2 centímetros al año. O sea, calculen ustedes más o menos cuántos años debe tener este abuelito. Los cactus son plantas que se han adaptado para vivir en un clima con mucho sol, mucha sequedad. Por lo tanto, tienen esta estructura así como tubular porque ellos adentro conservan agua. Para mostrarles bien las espinas, estas modificaciones de hojas, vamos a ir a ver un individuo un poquito más joven, así que vamos a dejar al abuelito aquí tranquilo y vamos a ver uno más nuevito. Estas espinas que nosotros vemos son una hoja que fue modificada, fue transformada, evolucionó a esta forma para captar el agua. Como se ve aquí, aquí se alcanzan a ver las gotitas. Entonces, toda la humedad de las nubes, la humedad de la lluvia cae y muchas veces cae y se conserva aquí mismo en este individuo o cae en el suelo. Gotea y cae. Y toda esa agua se conserva en esta estructura. Estamos aquí en un pequeño descanso que hemos estado subiendo lentito, mirando todo lo que hay. Y es súper importante saber que todo lo que estamos comiendo, que no caiga al suelo. Porque los animales que viven aquí, lo importante es que ojalá ellos mantengan sus hábitos lo más normal posible. La mayoría de los pajaritos aquí y de los animales, como la tenca, como el zorro, ellos se alimentan de las semillas del bosque y gracias a eso, cuando defecan, dispersan sus semillas. Mira, entonces, si nosotros subimos al cerro y vamos tirando, o se nos cae, a mí se me cae un poquitito de maní que hay tirado, los pajaritos se van a ir acostumbrando a comer esto y no comer de los frutos del bosque. Y así no se van a dispersar esas semillas y van a crecer menos arbolitos, menos arbustos. Así que es súper importante que lo que uno trae se lo lleva o se lo come. Este árbol que tenemos acá y se llama Kiyai. El Kiyai viene, el nombre viene del nombre Mapudungun, que es la lengua Mapuche, que se llama en realidad Kuyai, que significa jabón. Significa jabón porque en la corteza de este árbol tenemos un compuesto que es la saponina. Entonces este árbol fue usado durante muchos, muchos años industrialmente para generar, crear jabón. Los Kiyai son uno de los árboles más grandes que podemos ver, sobre todo en esta ladera norte. Y si encontramos una gran sombra probablemente va a ser porque es de un Kiyai. Esta plantita que tenemos acá se llama chahual o puya. Es una planta, una de las florescencias que hay en el cerro, una de las más bonitas. Miren lo linda que es. Un día es una planta vulnerable que hay que cuidar y crece solamente en esta ladera, en la ladera norte del cerro. Acá les quería mostrar el Kiyai, que es este arbusto también muy característico de esta zona. Y un dato de este árbol es que los arrieros y la gente que transitaba estos lugares hace mucho más tiempo que nosotros, ocupaba este arbolito porque adentro tiene una especie de leche que es analgésica. Entonces lo ocupaban como remedio para cuando tenían dolor de muelas y no habían dentista. Se usaba esto. Bueno, espero que les haya gustado. Hemos llegado ya al fin del recorrido. Espero que con relatos de guía de Sernatur nos volvamos a encontrar. Gracias.